Hermano, las mujeres, gloria al Señor, gloria a Jesús, gloria a Jesús, bueno, así que la mujer sabia sabe hacer las cosas Yo le digo a mi esposa, haz conmigo lo que tú quieras, trata de que yo no me dé cuenta, pero haz conmigo lo que tú quieras Así que, por favor, todos pendientes, quiero que ustedes escuchen, nosotros le vamos a predicar de algo que ya usted se lo sabe de memoria Pero cuando yo le fui a hablar del Señor y estaba leyendo esa porción, le dije Señor, yo quisiera, esto es un verso muy, esto es una historia muy conocida Pero yo quisiera que tú me dieras una palabra distinta para poder bendecir a tu pueblo Oiga bien, en el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que le sucedió al hijo pródigo, yo sé que usted se sabe la historia Pero yo quiero, tal vez, tocar al hijo pródigo, pero realmente no quiero hablar de él, quiero hablar de otra cosa Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies, busque su Biblia, hermano, este mensaje, esto está más garantizado que la garantía de JCPenney de Seattle O sea, esto está garantizado, ¿entendió? Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, gloria al Señor Tal vez cuando terminemos de predicar, tal vez no vamos a estar como de costumbre Que siempre nos quedamos hasta que el último se vaya Y de vez en cuando, si Dios toca el pastor, me lleva a comer, gloria al Señor Hoy escuché que los jóvenes van a ir a casa del pastor, qué pena, por mí Porque tengo que partir de aquí, creo que es para Lancaster, hay un pastor que ya viene de camino a buscarnos, gloria al Señor Así que los jóvenes, escuché que van hoy a casa del pastor, ¿verdad? ¿Y tiene que ser hoy? No podemos alternarlo, no podemos adelantar los caballeros, ¿no? Ok, está bien, gloria al Señor Ok, está bien, está bien entonces Lucas capítulo 15 Voy a tratar de ser, quiero ser lo más pausado posible Dije que iba a tratar, no dije que lo voy a lograr, dije que voy a tratar Voy a tratar de ser lo más pausado posible porque quiero que usted entienda bien Si usted no entiende lo que yo le estoy explicando, no disimule ni ponga cara de espiritual Yo lo repito con mucho gusto ¿Cuánto escucharon eso? Nuestro deseo principal cuando predicamos las palabras es dar a conocer a Dios a través de la misma Así que ese es nuestro deseo principal Lucas capítulo 15 Vamos a leer solamente un versículo Versículo 23 Lucas 15 versículo 23 Hermanos, esto está prometedor, oiga bien Lucas 15 verso 23 Les saludamos a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de internet, ¿correcto? Les saludamos en el amor del Señor Es un placer que esté ahí junto con nosotros Lucas 15 versículo 23 ¿Lo tenemos amados? Los cuatro trajeron Biblia ¿Lo tenemos amados? Leemos a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la Iglesia dice Repito, leemos a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la Iglesia dice Y traer el becerro gordo y matarlo Y comamos y hagamos fiesta Repito, y traer el becerro gordo ¿Cómo estaba el becerro? Ay, usted es bien inteligente Y traer el becerro gordo y matarlo ¿Cómo estaba el becerro? ¿Y qué iban a hacer con el becerro? Repito, ¿cómo estaba el becerro? Repito, ¿cómo estaba el becerro? ¿Y qué iban a hacer con el becerro? Oígame Y comamos, diga conmigo ¿Lo iban a matar? Y se lo iban a comer Y se iba a producir Y se iba a producir Una fiesta Repito, una fiesta En esta tarde predicaremos bajo el tema El becerro está gordo Señor, te doy gracias Por tu amor, tu misericordia No te pido que me quites Sino que me uses para la gloria de tu nombre Señor, yo estoy más que seguro y convencido Que jamás seremos los mismos después de esta palabra Señor, estoy convencido que tú nos has citado hoy Para transformarnos la historia Ayúdanos a entenderte y comprenderte En el nombre de Jesús Que esta palabra ya cabida en los corazones Y que podamos entender que para esta hora Tú nos has reunido, Señor amado Para darnos una palabra profética en esta tarde En el nombre de Jesús Ayúdanos a comprender Que ante tus ojos Este becerro ya está gordo En el nombre de Jesús En el nombre Que es sobre todo nombre Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Y amén Denle un aplauso fuerte Y se puede sentar Gloria al Señor Yo quiero que usted mire al que le queda cerca Y le diga Este becerro ya está gordo Por favor se atreve a mirar Al que está atrás Al que está atrás Al que está al lado Busque a alguien Denle la mano Estiéndase Y le diga Este becerro ya está gordo Gloria al Señor ¿Cuántos están listos para escuchar palabras? ¿Cuántos están listos para escuchar palabras? Ay bendito ¿Cuántos están listos para escuchar palabras? Bueno pues en su marca listos y fuera Esta historia se trata de una familia Hermano por favor Si es posible ni pestañee ¿Está bien? Esta historia se trata acerca de una familia Diga conmigo una familia Los cuales tenían dos hermanos Estaba el hermano mayor Y estaba el hermano menor Usted tal vez sabe la historia El hermano menor Presta atención El hermano menor Se acerca al padre Y le dice Papi yo quiero que tú me des la parte De los bienes que me corresponde Allí el papá Cogió y le dio el dinero Y la Biblia dice Que fue y lo malgastó Versículos después Dice que lo gastó con prostitutas Yo quiero comenzar este mensaje Hablando acerca de lo que es el dinero Hermano lo que yo le voy a decir Le va a cambiar su vida Usted va a ver Yo quiero comenzar hablando Acerca de lo que es el dinero Yo creo que nosotros Estamos mal informados Porque a veces la gente Cuando habla del dinero Le tiene miedo Yo sé que algunos Han tergiversado ¿Verdad? Lo que dice la Biblia Pero algunos le tienen miedo Porque el dinero Que si el dinero te daña Que si el dinero te corrompe Yo le voy a explicar Por la Biblia Que eso no es así Le voy a explicar Porque el dinero No es malo en sí El dinero no corrompe Le voy a explicar La Biblia dice Que la raíz de todos los males Es el amor al dinero La Biblia no dice Que la raíz de todos los males Es el dinero La Biblia dice Que la raíz de todos los males Es el amor El amor nace del corazón Lo que significa Que el problema No está en el dinero El problema radica en mi corazón ¿Comenzamos bien? ¿Me está escuchando? Lo que significa Lo que la gente No ha entendido Es la capacidad Que tiene el dinero Y la capacidad Que tiene el poder El dinero no te daña El dinero lo que hace Es que manifiesta Lo que tenías Escondido en tu corazón Vamos suave Él le dijo al padre Dame los bienes Que me corresponden Cogió el dinero Y lo malgastó Con prostituta Hay un detalle Si él lo malgastó Con prostituta Lo más seguro Es que tal vez Le había echado a los Alguna prostituta Pero hay un detalle Tal vez le quería Brincar encima Pero tal vez No tenía la capacidad Económica para pagarle Lo que significa Que el dinero Lo que hizo Fue que descubrió Lo que tenía oculto En su corazón Él tenía el deseo De cambiar Él tenía el deseo De tal vez Tener sexo Con una mujer ilícita Tal vez le pasaba Por el lado Veía a la prostituta Tal vez quería Tener relaciones Con ella Pero tal vez No tenía el dinero Para pagárselo Entonces significa Que él estaba En la casa del padre Aparentaba que todo Está bien Pero en realidad No todo estaba bien ¿Por qué? Porque él estaba En la casa del padre Pero estaba pensando En otras cosas Lo que pasa Es que no tenía La capacidad Para lograrlo Cuando el papá Le dio el dinero El dinero manifestó En realidad ¿Quién era su hijo? ¿Está entendiendo eso? Lo que significa Que tenemos A un muchacho En la casa del padre Estaba presente En cuerpo Pero su mente La tenía en el mundo Repito Tenemos aquí Un personaje Que estaba presente En la casa del padre Él estaba presente En cuerpo Pero su mente Estaba ¿Qué yo puedo hacer Para obtener esto? Lo que significa Que tenemos Un muchacho Repito Que estaba presente En cuerpo El cuerpo Lo tenía En la casa del papá Pero la mente La tenía en el mundo ¿Me está entendiendo? ¿Me entendió? Ahora le voy a virar La moneda Cuando él se fue Al mundo Y malgastó Con prostituta La Biblia dice Que veía Los cerdos Que comían Algarroba Y quería Comer Algarroba Mientras Hacía eso Que estaba En el mundo La Biblia dice Que volvió En sí Y dijo ¿Cuántos jornaleros Hay en la casa De mi padre Que tienen abundancia De pan? La Biblia dice Que él dijo Yo me levantaré E iré donde mi padre Hay un detalle Cuando estaba En la casa Del papá Estaba pensando En las cosas Del mundo Y cuando estaba En el mundo Estaba pensando En lo que pasaba En la casa ¿Qué te quiero decir Con esto? Que cuando tú Te descuidas Espiritualmente Satanás Te va a hacer Vivir como Un miserable Porque estarás En la casa Pensando en el mundo Y si te vas Para el mundo Pensarás Todo lo que Estás perdiendo En la Usted no está Entendiendo Eso Por eso No podemos Descuidar nuestra Relación con Dios Porque si yo Descuido mi Relación con Dios Satanás Me hará Vivir como Un miserable Porque estoy En la casa Pero no puedo Disfrutar De la bondad Del Padre Porque estoy Pensando En lo que hay Allá afuera Pero si te vas Para allá afuera Te vas a estar Perdiendo Todo lo que pasa Aquí adentro ¿Alguien está Entendiendo? ¿Alguien está Entendiendo? Lo que significa Que mientras Estaba adentro Estaba pensando En las cosas De afuera Y cuando Estaba afuera Estaba pensando En lo que Se estaba Perdiendo Adentro No era feliz En ningún lado ¿Hasta aquí Cuántos están Escuchando? ¿Hasta aquí Cuántos están Escuchando? El asunto Está Yo quiero Porque recuerden No le voy a predicar Del hijo Pero digo Yo quiero Que en esta tarde Matemos al bendito Becerro Oiga bien Oiga bien Él dijo La Biblia dice Que volvió en sí Diga conmigo Volvió en sí Dios me diga Los tres que volvieron En sí Los demás están en coma Diga conmigo Volvió en sí Entonces él decide Irse Le estoy solamente Pintando el panorama Para que entienda Donde lo quiero llevar Cuando volvió en sí Dijo volveré a la casa De mi padre Mientras estaba Caminando para la casa Del papá La Biblia dice Que el papá Lo vio Desde lejos ¿Desde dónde Lo vio el papá? La Biblia Enseña Que cuando ese padre Lo vio de lejos La Biblia enseña Que el papá Comenzó A correr Hacia su hijo Porque Dios Tiene más deseos De estar contigo Que lo que tú deseas Estar con él ¿Entendió eso? El padre Cuando lo vio La Biblia no dice Que fue el hijo Quien corrió La Biblia dice Que el que corrió Fue el padre Porque Dios Tiene más deseos De estar contigo Que lo que tú deseas Estar con él Porque usted cree Que a veces Usted está durmiendo Y el Espíritu Santo Lo levanta a usted De madrugada Porque Dios Tiene tanto deseo De estar contigo Que te interrumpa Hasta el sueño Porque anhela Que tú estés con él ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien está entendiendo eso? Hay un detalle El hijo llega Y cuando el hijo llega El papá lo abraza Lo besa Le manda a ponerle Un anillo Le manda a ponerle Un vestido Que otro día Le puedo predicar Una serie Solamente hablando de eso Le manda a poner el vestido Le manda a poner el anillo Todo estaba bien Diga conmigo Todo estaba bien Ahora Si entendió eso Ahora les puedo predicar Ahora llegamos Al versículo 23 El papá estaba muy contento Diga conmigo Papá está contento Ay pero usted lo dice Yo no sé Diga conmigo Papá está contento Y cuando papá Se puso contento A papi Le surge Una gran idea Y papá dice Traigan el becerro Gordo Y matenlo Y comamos Y hagamos fiesta Yo quiero que usted Entienda esto bien Yo se lo leí ¿Me entendió? Todos tienen la Biblia abierta La tiene abierta la Biblia Porque yo quiero Que usted entienda algo Para poder entender Lo que yo quiero Predicarle con el respeto Del pastor Y de todos los estudiosos De la Biblia Yo quiero que hagamos Algo un poco raro Yo quiero que en este día Usted yo leamos Ese verso Pero al revés En vez del comienzo Al final Leámoslo del final Al comienzo ¿Lo tiene? Ok Diga conmigo Papá está contento Ahora comencemos Por el final Y papá dijo entonces Hagamos fiesta Pero no Podemos hacer fiesta Si no hay comida Parece caros pentecostales Oiga Hagamos fiesta Pero no podemos Hacer fiesta Si no hay comida Pero no podemos Comer Si no matamos Al becerro Pero no lo podemos Matar Hasta que el becerro No esté gordo ¿Me entendió? No, no Pues repito Leámoslo al revés Papá dijo Hagamos fiesta Hagamos qué? Hagamos qué? Fiesta Pero no podemos Hacer fiesta Si no hay comida Pero no puede Haber comida Si no matamos Al becerro Pero para poder Matar al becerro El becerro Tiene Que estar gordo Lo que significa Que ese Para que el becerro Estuviera gordo Significa Que día Tras día Lo tenían Que alimentar ¿Sí o sí? Un becerro No engorda De abre la boca Sóplalo No, no, no Para que un animal Engorde Hay que alimentarlo Día tras día ¿Me está entendiendo? Lo que significa Que ese día Iban a hacer fiesta Pero para que la fiesta Se produjera Tenía que haber comida Pero no podía haber comida Si no mataban Al becerro Pero el becerro No podía estar listo Si no estaba Gordo Lo que significa Que cuando el dijo Traigan el becerro Gordo El lo que dijo es Como hoy es un día Especial Vamos a matar El animal En el cual Hemos invertido Más tiempo ¿Sí o no? ¿Entendió? Ok ¿Qué significa? Que día Tras día Estaban alimentando Ese becerro Pero ese becerro Lo alimentaban Con una visión Vamos a alimentarte Para que tú logres Ingordar ¿Y por qué queremos Que tú sigas Ingordando? Porque mientras Más gordo Tú te pongas Más gente Se puede alimentar A causa tuya ¿Me está entendiendo? Lo que significa Tú has sido reservado Para un día especial Por eso te estamos Alimentando Día tras día Los que alimentaban Al becerro Lo alimentaban Con una visión Hoy estoy invirtiendo En ti Para que mañana Tú me produzcas A mí Usted no está entendiendo Eso Alguien está aquí Si va a aplaudir así Mejor no aplauda Mejórelo Mejórelo Oiga bien Yo quiero comenzar Por ahí Porque yo quiero Explicarte Que esta congregación Es el bendito Becerro Te voy a explicar ¿Por qué tú crees Que Dios Te está alimentando? Cuando Dios Te alimenta Te alimenta Con una visión Este becerro No era una mascota Usted puede tener Un gato Usted puede tener Un perro Le compra pedigrí Pero el día Que el perro Se muere Haga el hoyo Y entiérrelo Porque de ahí No pasa ¿Me sigue? Pero este animal No era una mascota Dile al que está A tu lado Para Dios Tú no eres Una mascota Dile para Dios Tú eres Una inversión Por eso es que Dios Está invirtiendo Tiempo en ti Los domingos Tú te sientas Escuchar palabras Es Dios Que te está engordando En la semana Vienes al estudio Es Dios Que te está engordando Vas por tu carro Y pones radio Salvación Escuchas un mensaje En el culto de unción Es Dios Que te está engordando Pero nunca te has preguntado ¿Por qué Dios Está invirtiendo Tanto tiempo en mí? Tranquilo Dios está invirtiendo En ti Porque mañana Va a ser Que tú le produzcas Para él A somebody Vamos, vamos, vamos Alguien está entendiendo Alguien está entendiendo Por favor Mira el que te queda cerca Y dile Dios te sacará Lo que te invirtió Dile Dios te sacará Lo que te Díselo Dios te sacará Lo que te invirtió Mire Oiga bien Le voy a demostrar Dios Dios tiene una visión Por favor Presta atención Dios tiene una visión Contigo Voy suave Diga conmigo Dios Tiene Una visión Conmigo Conmigo Se lo demuestro Rápido Alguien aquí Se sabe El Padre Nuestro Hermano Hermano Usted nunca fue Ni una misa católica Hermano Alguien se sabe El Padre Nuestro Ok Padre Padre Que está Santi Sea Venga Hágase Tanto en la tierra El pan nuestro De cada día No, no El pan nuestro De cada día No, no El pan nuestro De cada día No lo entendió El pan ¿De quién es? El pan de quién es? De cada Cada Significa Que cada día De parte de Dios Hay una porción Reservada para ti Danoslo Danoslo O sea que si Pasas hambre Es porque quieres Porque manjar del cielo Hay diario Usted no está entendiendo Hay gente que está Pasando hambre Tal vez ayer No comiste la porción Que Dios tenía Para ti Y tal vez llegaste Al culto Casi cayéndote Ayer pasó Pero hoy No te mueras De hambre Porque hay algo Reservado Para ti Oh my God Hay algo Reservado Para ti Entonces Cuando Dios Con cada uno De ustedes Dios tiene Una visión Por favor Yo Yo espero Yo quiero que usted Escuche lo que yo Le voy a decir Yo ni me creo Profeta Ni hijo de profeta Ni estoy por ahí Diciendo que si Palomita blanca Bajando del cielo En eso revoluce Pero Dios Si algo estoy seguro Es que Dios Me envió hoy Para darte una palabra Profética Oye bien Con cada uno De ustedes Dios tiene una visión Y la visión Comienza Con el alimento Lo interesante Lo interesante del caso Es que los que Alimentaban a este Becerro Lo alimentaban Porque sabían Lo que el becerro Era capaz de hacer Y cuando Dios Te alimenta Te alimenta Porque por encima De tus debilidades Dios ve tu potencial Por encima De la crisis Que estás viviendo Él sabe Lo que en él Tú vas a ser Capaz de hacer Y aunque tal vez Tú no estás viviendo Como Dios Quiere que tú vivas Él te sigue alimentando Y te sigue alimentando Y te sigue alimentando Y tú estás pensando Que tú estás jugando Con Dios Y Dios dice Si supiera Bendito Vamos aliméntate Hoy come hoy Pesas cuando Tres libras Todavía no estás Como yo quiero Y Dios te sigue alimentando Y te sigue alimentando Y te sigue alimentando Y llega el momento Que se te va la amalgura Te sientes gozoso Y dice Oye me siento bien Y Dios te sigue alimentando Y te sigue alimentando ¿Por qué Dios te está alimentando? Porque Dios tiene Una visión contigo Dios te invierte Porque él sabe Lo que tú eres capaz De hacer ¿Alguien está entendiendo eso? Si ellos Se hubieran dado cuenta Que ese becerro Estaba enfermo Y que había que sacrificarlo No le iban a engordar Porque era una pérdida ¿Me está entendiendo? ¿Quieres que te diga algo? Dios nunca pierde Nunca pierde Dios Tú no te has dado cuenta Que Dios Ha venido invirtiendo en ti Invirtiendo en ti Invirtiendo en ti ¿Sabe? ¿Quieres que le diga algo? Ese becerro Era más importante Que lo que la gente pensaba Es más ¿Quieres que le diga algo? Y se lo voy a demostrar Todo el mundo Pero oiga bien Todo el mundo Tenía los ojos Puestos en el becerro Le voy a explicar Cómo yo lo sé Cuando el hijo Regresa a casa El hermano mayor Estaba en el campo Y cuando se acerca El hermano escucha El party Diga conmigo Había party Y el hermano pregunta ¿Y de qué son esas músicas Y las danzas? Diga conmigo Las músicas y las danzas El hermano dice ¿Y de qué son esas músicas Y de qué son las danzas? Le pregunta al criado Y mire lo que el criado Le respondió Oiga bien Le pregunta al criado Y mire lo que el criado Le respondió Alguien tiene el versículo 27 Capítulo 15 Verso 27 Oiga bien En el verso 27 Hubieron dos grandes noticias ¿Tú lo tienes amado? ¿Quién lo tiene? Verso 27 Hubieron dos grandes noticias Oiga cuáles fueron Las dos grandes noticias Él le dijo Tu hermano ha venido Y tu padre Ha hecho matar El becerro Gorlo Oiga bien Dos grandes noticias ¿Qué está pasando? Es que yo escucho Que en casa hay un party ¿Qué es lo que está pasando? Es que yo escucho Un revolú En el garabía Todo el mundo contento La gente bailando La gente cantando ¿Qué es lo que ¿Cuál es la noticia Que hace Que el día esté así Muchachos Pasaron dos grandes cosas Número uno Tu hermano regresó Número dos Tu papá Ha hecho matar El becerro Gordo El becerro Era tan y tan importante Que cuando lo mataron Se convirtió En una noticia ¿Usted no está entendiendo? Todo el mundo Tenía los ojos Puestos en el becerro Cuando el papá Decidió matarlo El día de su muerte Se convirtió En una noticia Si tan importante Era que el hijo Regresaba Así de importante También fue Que el becerro Lo iban a matar Porque las dos noticias Las dieron juntas ¿Me entiendes? ¿Me entiendes ahí? Lo que significa Que todo el mundo Estaba con los ojos Puestos en el becerro Porque sabían Que ese becerro Había sido separado Para un momento especial Repito Todo el mundo Tenía los ojos Puestos en el becerro Porque sabían Que ese becerro Había sido reservado Para un momento especial Cuando el papá Dice maten al becerro El papá Está diciendo Ha llegado El momento especial Donde nos ha tocado A nosotros Nos ha tocado A nosotros Ahora disfrutar De todo lo que Hemos invertido Alguien puede entender Alguien puede entender Por donde vamos O se lo tengo que decir Alguien puede entender Por donde vamos Aquello quiero llevarle Que el becerro Cada vez que lo alimentaban Lo estaban bendiciendo Pero cuando Decidieron matarlo Es porque querían Que el becerro Ahora fuera Una de bendición Número uno El becerro Lo habían bendecido Para que el becerro Pudiera llegar A ser de bendición El becerro No podía ser De bendición Si primero No lo alimentaban Por lo tanto El becerro Lo estaban bendiciendo Con la visión De que fuera De bendición ¿Usted cree Que Dios Lo bendice a usted Para que usted Se quede Tirado en su casa En el plasma Ahí Y disfrutando Gloria a Dios Por todas esas bendiciones Si no quiere el plasma Me lo regala Cuando se acabe El culto Pero Dios No te bendice Solamente para eso Cuando Dios Te bendice Es con la visión Que tú seas De bendición El problema Que estamos teniendo Es que no todo El que Dios Bendice Sabe ser De bendición Hello Gracias al hermano Que aplaudió Gracias Si yo le pregunto Aquí a cuánto Dios Ha bendecido El que no levante La mano Merece morirse Porque el solo hecho De que tú tengas vida Es bendición De Dios ¿Está entendiendo? Ahora a todo Dios nos ha bendecido La pregunta es ¿A quién tú Le has sido de bendición? ¿Qué tú has hecho Con lo que Dios Te da? ¿Qué tú has hecho Con la bendición Que Dios te ha dado? O sea A todo el mundo Dios bendice Pero no todo el que bendice Sabe ser de bendición El que ha sido bendecido Y no sabe ser de bendición No sabe vivir De acuerdo a su propósito Porque cuando al becerro Lo hacen engordar Es con el fin De comérselo ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien está entendiendo eso? Lo que significa Que Dios lleva Años bendiciéndote Y tú no dejas que nadie Te muerde un canto ¿Me entendió? ¿No? ¿Me entendió? O sea ¿Qué? ¿A dónde yo te quiero ir llevando? Que Dios te bendice Con el plan O Dios te bendice Con la visión De que la gente Pueda probarte No, no, no Puedo, puedo, puedo Ok, ok Ok Cuando al becerro Lo alimentan Repito Lo alimentan Con la visión De engordarlo Pero para aquello Quiero que el becerro Engorde Porque mientras más Gordo esté Más gente pueda comer Lo que significa Que al becerro Lo alimentaban Con la visión De que la gente Lo pudiera probar A él ¿Me sigue? No iban a probar Al papá Al que iban a probar Al becerro Lo que significa Que Dios Te está bendiciendo Yo quiero que esta iglesia Entienda algo Yo sé que a ustedes Dios los ha bendecido La pregunta crucial Aquí es Si tú has discernido ¿Por qué Dios Los está bendiciendo? Yo sé que Dios Te ha prosperado La pregunta es Si tú conoces ¿Por qué la bendición Llegó a tu vida? Tú tienes que entender Que cuando Dios Te bendice Es para que tú Puedas hacerle bendición Lo que significa Que el tiempo Que Dios Está invirtiendo En mí Es Dios Sazonando La visión De este ministerio Dios Está fortaleciendo Quiere fortalecer El liderazgo ¿Por qué? Porque Dios Quiere que las familias De todo esto Te comiencen A probar Y que cada vez Que te estén masticando Digan Oye En otro lugar Yo fui Y la comida Estaba salada Pero aquí Está bien sazonada Provoca Que cuando la gente Te pruebe La gente sepa El sazón Del que te está alimentando ¿Cuántos están Entendiendo eso? Ahora Hay un detalle Que el papá Había Oiga bien Presta atención Que a esto Es que quería llegar El papá Mandaba que alimentaran Al becerro Y día tras día Lo alimentaban Para que el becerro Ingolera No olvides Que todo lo que Dios Invierte en ti Es con una visión Todo lo que Dios Invierte en ti Es con el fin De sacártelo Dios no va a invertir En ti Si él supiera Que tú no pudieras Producir para él Cuando Dios Invierte Es con el fin De producir Dios Es el mejor ¿Me están entendiendo? Quiero Oiga bien Oiga bien Oiga bien Oiga bien El asunto Está Que el becerro Todos los días Comía Pero ahora Le había tocado El turno Que se lo comieran A él Lo que significa Que para el becerro Poder ser de bendición Tenía que ser Mudado de ambiente No es lo mismo Estar en un ambiente Comiendo Que ver a alguien Con machete en mano Caminando hacia ti No es el mismo ambiente ¿Me está entendiendo? ¿A verdad que no es el mismo ambiente? Hay un detalle Que el becerro Había sido Bendecido Con el fin De que fuera Bendición Pero no podía Ser de bendición Si no lo mudaban De ambiente ¿Sabe Lo que el becerro Necesitaba? Oiga bien Que estamos llegando ¿Sabe Lo que le hacía La única cosa Ya el becerro Estaba gordo Diga conmigo Este becerro Está gordo Diga conmigo Este becerro Está gordo Ahora el detalle Está ¿Sabe Que era Lo único Que le faltaba Al becerro Para poder Cumplir con su Propósito Repito ¿Sabe Que era Lo único Que le faltaba Al becerro Para poder Cumplir Con su Propósito Morir Probando Parece que se murió Alguien Repito Él había Él había Alimentado Con una Visión Diga conmigo Dios tiene Una visión Conmigo Día tras Día Lo estaban Alimentando Diga conmigo El pan Nuestro De cada día Había sido Bendecido Pero le tocaba El turno De ser De bendición En otras palabras Becerro Tú estás Gordo Porque nosotros Te hemos Bendecido Pero ha Llegado El momento De que tú Cumplas Con tu Propósito Repito Becerro Por tanto Tiempo Te hemos Bendecido Hermano No necesito Que me preste Atención Porque Dios Quiere decirle Algo Becerro Por tanto Tiempo Te hemos Bendecido Pero te hemos Bendecido Con un Propósito Y ha Llegado El momento De que tú Cumplas Con tu Propósito El detalle Está Que no Podrás Cumplir Con tu Propósito Si no Mueres ¿Está listo Para lo que Dios le quiere Decir hoy? Hermanos Yo quiero En los minutos Finales Que me queda De mensaje Hablarle De la persona Que mató Al becerro Yo quiero En estos últimos Minutos Finales Hablarle De aquella Persona Que provocó Que ese Becerro Se desangrara Dios me Ministraba Algo En la habitación Hoy por la Mañana Mientras yo Oraba Y el Señor Les quiere Decir Algo A ustedes Yo quiero Hablarle En estos Momentos De la Gente Que Dios Va a Permitir Que les Haga Daño A ustedes El becerro No podía Llegar A ser De bendición A la altura Que demandaba Si no Le hacían Daño No Se tenía Que producir Ya estaba Pautada Que se Iba A producir Una Fiesta Pero había Un detonante Que la Fiesta No se Podía Producir Si algo Si alguien Primero No era Desangrado La fiesta Y la Algarabía No podía Manifestarse Si al Becerro No le Causaban Dolor La fiesta No podía Cumplirse Si el Papá No permitía Que al Becerro Lo Lastimaran Ahora yo Quiero Decirles En el Día De Hoy Porque Dios Permite Que Hayan Personas Que te Hagan Daño Porque Dios Permite Que Hayan Personas Que te Lastimen Y Aún Muchos De Nosotros Que Estamos Aquí En Algún Momento De Nuestra Vida Hemos Pasado Situaciones Tan Y Tan Y Tan Difícil Que Literalmente Nos Hemos Sentido Que Nos Estamos Desangrando Porque Dios Permite Que Me Lastimen Porque Dios Permite Que Me Hagan Daño Porque Dios Permite Que Alguien Me Meta Cuchilla Y Se Quede Parado Viendo Como Yo Me Desangro Sabes Porque Dios Permite Todo Eso Quiere Saber Porque Tú No Has Entendido Porque Dios Permite El Dolor Quiere Saber Porque Tú No Has Entendido Porque Dios Permite Que Alguien Te Meta Cuchilla Quiere Saber Porque Tú No Has Entendido Porque Dios Permite Que Te De Sangres Porque Tú No Vas A Entender Tu Crisis Hasta Que No Entiendas Para Qué Tú Fuiste Llamado Porque Tu Crisis Tiene Que Ver Con Tu Llamado ¿Alguien Está Entendiendo Eso En la Tarde De Hoy Tú No Estás Entendiendo Por Que Dios Permite Que Te Lastimen Hermano Salvar Usted Tal vez No Entiende Bien Por Que Dios Permite Que Hay Gente Que Me Traicione Cuando Yo Quiero Hacerles El Bien Porque Dios Permite Que Me Metan Cuchilla Porque Dios Permite Que Me Desangra Señor No Entiendo Lo Que Tú Estás Permitiendo Es Que Tú No Vas Entender Tu Crisis Hasta Que Tú No Entiendas Tu Llamado El Que La Gente te Lastime No Significa Que Ya Yo No Estoy Contigo Significa Que Este Becerro Está Gordo Oh My God Alguien Está Entendiendo Eso El Que La Gente Te Lastime No Significa Que Dios No Está Contigo El Que La Gente Te Lastime Lo Hemos Cuando Las Cosas No Salen Como Nosotros Planificamos Pensamos Que Ya Dios No Está Con Nos Imagínese Ese Becerro Todos Los Días Se Acercaban A Acariciarlo Y Alimentarlo A Que Usted Cree Que El Becerro Estaba Alimentado A Las Caricias Y A La Bendición Día Tras Día Lo Alimentaban Lo Que Significa Que Ya El Becerro Se Había Acostumbrado Pero Ese Día Ese Día Se Rompió El Patrón Ese Día No Era Como El Día Anterior Porque Si Ayer Tú Venías Con Comida En Manos Porque Ahora Vienes Con Un Objeto Punzante Y Filoso Con Ganas Gana De Hacerme Daño Que Es Lo Que Está Sucediendo Que Ahora Estoy Experimentando Algo Diferente Cuando Yo Estoy Acostumbrado A Las Caricias Y La Bendición Ahora Imagínense El Primer Golpe Que Le Metieron Ese Becerro Se Puede Imaginar El Becerro Gritando Se Lo Puede Imaginar Despavorido Dando Tumbos Para Un Lado Y Para El Otro Aquel Becerro Gritando Y Tal Vez En Su Grito Decía No Entiendo Lo Que Está Sucediendo Pero Aunque No Entienda Lo Que Está Sucediendo Iglesia Créeme Que Todo Lo Que Te Está Sucediendo Tiene Que Ver Con Tu Propósito O Si Va Aplaudir Así Mejor Me Aplauda Yo Siento La Presencia Del Señor Alguien Está Entendiendo Si Va Aplaudir Así Mejor Me Aplauda Aleluya Al Señor Gloria El Señor Jesús Y Le Llegó La Hora El Becerro De Que Le Hicieran Daño Le Llegó La Hora El Becerro De Que Le Metieran Cuchillas Le Llegó La Hora De Verlo Desangrar Pero Cuando El Becerro Pensaba Que Todo Estaba Mal Cuando El Becerro Pensaba Que Estaba Comenzando A Vivir Su Peor Momento En Realidad Estaba Comenzando A Vivir Sus Mejores Tiempos Usted Lo Entendiendo Yo Quiero Que Usted No Me Está Entendiendo El Becerro Mientras Lo Lastimaban Aquel Becerro Tuvo Que Haber Gritado Aquel Becerro La Sangre Surriendo Aquel Becerro Brincando De Un Lado Para Otro No Aguanto El Dolor Permiten Que Me Hagan Daño No Aguanto Lo Que Estoy Pasando Señor Estoy Viviendo El Peor Momento De Mi Vida Y Dios Te Dice No No Es Tu Peor Momento Tu Comienzo Es Grande No Es Tu Peor Momento Ahora Vas A Comenzar A Vivir Tu Mejor Momento Porque Aunque Esta Gente Te Está Haciendo Daño Los Que Te Hacen Daño Están Provocando Que Tú Cumplas Con El Propósito Los Que Te Hacen Daño Están Provocando Aleluya Al Señor Aleluya Al Señor Aleluya 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 Yo Sé Que Te Han Lastimado Yo Sé Que Te Han Herido Yo Sé Que Te Han Golpeado Yo Sé Que Hay Gente Que Ha Abusado De Tu Confianza Pero Entiéndelo El Que Hace Que Tú Te De Sangre Te Está Haciendo Un Favor Porque El Que Te Hace Daño Está Provocando Que Las Multitudes Te Prueben El Que Te Hace Daño Está Provocando Que Las Multitudes Te Prueben De Lo Fuerte De Lo Fuerte De Lo Fuerte 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 Iglesia De La Familia Dios Va A Permitir Que Hayan Personas Que Te Hagan Daño Porque Sabes Cuál Es Tu Propósito Que El Mundo Entero Te Pruebe Que El Mundo Entero Te Pruebe Te Pruebe Te Pruebe Te Pruebe Te Pruebe Pruebe Vamos Fuerte Vamos Fuerte 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 Vamos De Lo Fuerte Para El Señor Fuerte Para El Señor No 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 Entenderás Tu Crisis Hasta Que No Entiendas Para Que Has Sido Llamado Quieres Que Le Diga Algo Deme Unos Minutos No Se Preocupe No Voy A Tomarme Mucho Tiempo Deme Unos Minutos Yo Quiero Que Tú Entiendas Algo La Biblia Dice Que Todo Obra Para Bien A Los Que Aman Al Señor Eso Significa Tú Puedes Hacerme Lo Que A ti Te De La Gana De Hacerme Ahora Hay Un Detalle Que Lo Que Tú Usas Para Destruirme Dios Lo Toma Para Edificarme Y Lo Que Tú Usas Para Matarme Dios Utiliza Para Darme Vida Si La Biblia Dice Que Todo Obra Para Bien A Los Que Amarse Significa Que Cuando Tú Vives De Acuerdo El Propósito El Propósito Te Hace Ser Indestructible Porque 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 Hagan Hagan Siempre Se Cumplirá El Propósito Lo Que Significa Que Cuando Tú Vives En Dirección Con Dios El Propósito Te Hace Ser Indestructible Porque Tú Me Estás Matando Y Estás Pensando Que Estás Terminando Conmigo Al Contrario Oiga Esto Tú Me Estás Matando Y Estás Pensando Que Ya Terminaste Conmigo En Mentira Cuando Me Mataste Cometiste El Error De Tu Vida ¿Por Qué? Porque No Solamente Todo El Mundo Me Va A Probar Sino Que Todos Se Irán Para Sus Casas Hablando Lo El Mundo Me Comiera Dios Me Diseño A Dar Lo Fuerte Dar Lo Fuerte Dar Lo Fuerte Dar Lo Fuerte Lo Vamos Que Es Para Dios Es Para Dios Es Para Para Dios Oiga Bien Oiga Bien Yo quiero decirle algo con mucho respeto Él sabe que yo lo respeto Pero tengo una gran responsabilidad en la tarde de hoy Y yo quiero que usted sepa Que mientras yo estaba orando El Señor me ministró Y sabe lo que el Señor me decía Que este becerro Ya está gordo No vivas un día más en la jaula Porque hay familias que te necesitan No vivas un día más en cautiverio Si la crisis te quiere libertar Alguien está entendiendo Alguien está entendiendo No vivas un día más en cautiverio La crisis no es para tu muerte La crisis es para libertarte Porque tú vivías en un corral Pero ahora la crisis va a ser Que todos te lleven para su casa Que todos te lleven para su casa O de lo fuerte Si es para Dios Iglesia 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 El Señor dice en la tarde de hoy Que quiere que tú entiendas La razón de ser de tu llamado Y la razón de ser de tu propósito Dios hará que el propósito Que tiene contigo se cumpla Sea danzando O sea desangrándote Porque si algo ha hecho Dios Es invertir En esta congregación Si algo ha hecho el Espíritu Santo Es tomar de su valioso tiempo Y sacarlo Para edificar esta congregación Y que es lo que está sucediendo Que hay personas aquí Que Dios tiene tiempo Luchando con ellos Porque no se dejan sacar Lo que Dios les ha invertido Iglesia Es hora de que entendamos De una vez y por todas Cuál es la visión de Dios Para ustedes Porque Dios te lleva Tantos años alimentándote Porque Dios lleva Tanto tiempo Provocando que tú engordes Porque mientras otros Están cerrando congregaciones Ustedes están buscando La manera de ampliarse Y de diversificarse Porque Dios los ha bendecido De una forma Que otros quisieran tenerlo Porque Dios te está bendiciendo Con la visión De engordarte Y Dios no hace Que te engordes Para que te mueras Bendecido Él provoca Que tú engordes Con el deseo De que mueras A todo lo que impide Que tu propósito Se cumpla Es hora de que entendamos No, si va a aplaudir así Mejor no aplauda Mejórelo Si ese aplauso Es para Dios Mejórelo 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 Es hora De que podamos entender Que Dios Quiere Los ministros Que me escuchen Con mucho cuidado Los líderes Que me escuchen Con mucho cuidado Los colaboradores Que me escuchen Con mucho cuidado La esposa del pastor Que me escuche Con mucho cuidado Y el hermano salvaje Que me escuche Con mucho cuidado Dios Quiere Sacarte Lo que invirtió En ti Dios no te ha bendecido Para que tú digas Ah, estamos bendecidos Dios te bendijo Con la visión De engordarte Y sabes ¿Y sabes por qué Dios no permitió Que te quedaras Inclenque Flaco Porque Dios sabe Que mientras más Flaco tú estás Menos gente Será bendecida Pero Él sabe Que mientras más Gordo esté el becerro Más gente Se puede saciar Y este becerro Está gordo Lo que significa Que nos ha llegado La hora De sentarnos Y poder Permitir que la gente Nos disfrute Ahora tal vez Tú no has entendido Por qué momentos difíciles Por qué tantas crisis Sabes por qué Dios va a permitir Momentos difíciles En tu vida Sencillo Porque Dios hará Que tú seas El menú En la mesa De alguien Repito Dios hará Que tú seas El menú En la mesa De alguien Con esa visión Alimentaron A ese becerro El padre dijo Hagamos fiesta Pero no podemos Hacer fiesta Si no hay comida Pero no va a haber comida Si no matamos Al becerro Pero el becerro No podemos matarlo Hasta que no Este gordo El detalle Si el becerro Ya está gordo Que impide Que la gente Se lo coma Déjalo con fuerza Por el amor de Dios Déjalo con fuerza Oiga Tengo que decirle Algo que tal vez No le va a gustar Pero es mi responsabilidad Decírselo En el día En la tarde de hoy Dios va a permitir Que te metan cuchillos Dios va a permitir Que se acerquen personas Con el fin De hacerte daño Y a veces uno No No puede entender Porque si Dios Conoce todas las cosas Permite que esto Me suceda Tal vez Algunos de ustedes Se sientan desangrados Por algo que ha pasado En su familia Tal vez algo ha pasado En tu núcleo familiar Que tal vez No lo dices públicamente Pero por dentro Sientes que te estás desangrando Porque jamás pensaste Que tu familia Se vería como se está viendo Tal vez Eso son en tus finanzas En tu vida ministerial En tu relación de pareja En tu matrimonio Algo Algo Ha querido provocar Que te desangres Pero no olvides Lo que te estoy diciendo Tu dolor Se convertirá en la bendición De una familia Tu quebranto Será la petición Contestada de alguien Alguien le está diciendo A Dios Tengo hambre Y necesito un lugar Donde puedan llenarme Y Dios le va a decir Yo conozco un sitio Que el becerro Lo están asando A la varita Tienes que aprovechar Y llegar pronto Porque voy a mandar Mucha gente para allá Porque ese becerro Está gordo Todo el que llegue Va a salir saciado Porque por algo Yo lo alimenté Por algo Yo lo bendije Yo lo bendije Para traer gente Del norte Los traeré del sur Los traeré del este Los traeré de oeste Haré que todos Se convoquen En un lugar Porque por algo Yo estoy bendiciendo Al becerro Es para que todos Lo puedan probar Denle un aplauso fuerte Y póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Denle fuerte al señor Este becerro Está gordo Este becerro Está gordo Está gordo Está gordo Denle fuerte Denle fuerte Denle fuerte Iglesia De la familia Así puestos en pie Yo espero Que usted pueda Percibir Lo que el señor Nos está diciendo El que tiene oído Para oír Que oiga Lo que el espíritu Le dice a la iglesia El señor dice Que este becerro Está gordo Que tú tienes La capacidad De alcanzar Más De lo que has alcanzado Tú tienes la capacidad De bendecir Más de lo que has bendecido Por algo Dios te está Haciendo engordar Porque mientras Más gordo Esté Más gente Será Alimentada Hermanos Hermanos Dios Dios tiene una visión Contigo Fíjese que el padre Dijo Traigan el becerro Gordo Él no dijo Traigan el becerro Él Lo llamó Por lo que Lo distinguía ¿Me sigue? Sabrá Dios Cuántos becerros Había Becerros Enfermos Becerros Con Con diferentes Tipos de enfermedades Becerros Que no podían Alimentarse Becerros Tal vez Con úlcer En el estómago Que no podían Engordar Becerros Que su metabolismo Los mantenía Flacos Pero había uno Que había sido Puesto aparte Y él dijo Traigan al becerro Pero no cualquier Becerro El papá Llamó al becerro Por aquello Que lo distinguía ¿Y sabe qué Era lo que Lo distinguía? Su cuerpo Su cuerpo La iglesia Es el cuerpo Del Señor Permite que Cuando la gente Mire para este lugar Pueda ver este cuerpo Saludable Y robusto Porque el becerro Porque el becerro Se distinguía Por su cuerpo No era cualquier Becerro Él era El becerro Gordo Amados No le voy a añadir No le voy a quitar Fue justamente Lo que el Señor Me dio Para compartir Contigo En la tarde de hoy Yo creo Yo creo que aquí hay gente Con entendimiento Y con sabiduría De Dios Que puedan entender Que el becerro Gordo Somos nosotros Si lo va a dar Delo con fuerza Si lo va a dar Delo con fuerza Si lo va a dar Delo con fuerza Ahora bien Ahora bien Yo voy a hacer Un llamado Oiga bien No pase a la ligera No actúe bajo emociones Oiga lo que le voy a decir Yo voy a hacer un llamado Pero yo no voy a hacer un llamado Para que Dios te dé más fuego Que a nadie ¿Escuchó? Repito Yo voy a hacer un llamado Pero no voy a hacer este llamado Para que Dios te dé más fuego Que a nadie No voy a hacer este llamado Para que tú tengas más unción Que el pastor No voy a hacer este llamado Para que tú cantes Mejor que nadie Ni tampoco voy a hacer este llamado Para que te conviertas En el mejor predicador Voy a hacer este llamado Para todos aquellos Que se atreven a decirle a Dios Yo quiero cumplir Con el propósito Aunque eso signifique Que me desangre ¿Ve que no es igual el llamado? Si hubiera dicho Si yo hubiera dicho ¿Cuántos quieren gloria? Todos hubieran pasado ¿Cuántos quieren una ofrenda de mil? Todos hubieran pasado Pero voy a hacer un llamado diferente Este llamado No es para que la gente Este llamado No es para que la gente No es para que tu ministerio Coja fama Este llamado No es para que Dios Te use más que nadie Este llamado Es para que le diga Dios Yo quiero que tú Cumplas con mi propósito Aunque esto signifique Que yo me desangre Yo quiero que tú Me ayudes A cumplir con mi responsabilidad En esta congregación Porque si tú Nos estás engordando Es con el fin De que la gente Nos pueda probar Pero la gente No me puede probar Si yo no me desangro Hermanos Entendamos No olvides Los que te quieren Hacer daño Te están haciendo El favor de tu vida Porque tú fuiste diseñado Para alimentar A la gente Y los que te hacen daño Lo que están provocando Es que tú cumplas Con el propósito Por el cual Día tras día Tú fuiste alimentado ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Mis amados Ahí aquí al frente Estamos aquí de frente A la presencia del Señor Yo quiero que usted Levante su mano Porque yo quiero Así con la mano levantada Que si usted Escucha la voz de Dios Decir Necesito un cordero Para este sacrificio Usted así Levante la mano Señor aquí estoy yo Si la iglesia De la familia Necesita algún líder Para crear más líderes Aquí estoy yo Si la iglesia De la familia Necesita abrir Una nueva obra Aquí estoy yo Si hace falta Un cordero Para el sacrificio Yo estoy dispuesto A que me desangren Porque yo quiero Cumplir con el propósito ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Este llamado No es para cualquiera Este llamado Es para valientes Este llamado Es para personas Que se atrevan De decirle a Dios Cumple con mi propósito Aunque esto signifique Que yo me desane Así con las manos arriba Vamos a orar Vamos a orar Para que Dios Quebrante nuestro orgullo Hermano Vamos a orar Hermano A veces somos orgullosos Vamos a orar Para que Dios Le meta cuchilla A lo que impide Su gloria en mi Vamos a orar Para que Dios Haga que se desangre Mi orgullo ¿Me están escuchando? Vamos a orar Para que Dios Haga que se desangre Mi orgullo Que Dios mate Lo que impide El cumplimiento De su propósito Todos con la mano arriba Vamos a orar Señor en el nombre De Jesús ¡Gracias!